¡VIOLA KIDS! ¡TIBURÓN BEBÉ! ¡TIBURÓN MAMÁ, TURU TURU! ¡TIBURÓN PAPÁ, TURU TURU! ¡TIBURÓN ABUELA, TURU TURU! ¡TIBURÓN ABUELA, TURU! ¡A CAZAR! ¡A ESCAPAR! ¡SALVO YA! ¡SALVO YA! ¡SALVO YA! ¡SACABÓ! ¡SACABÓ! ¡A CAZAR! ¡A CAZAR! ¡A CAZAR! ¡A CAZAR! ¡A CAZAR! ¡A CAZAR! Johnnie Johnnie C. Mama Johnnie Johnnie C. Mama Johnnie C. Mama Johnnie C. Mama Johnnie C. Mama Johnnie Johnnie C. Mama Comiendo azúcar No, Mama Diciendo mentiras No, Mama Abre tu boca Ha, ha, ha Hermanita 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 Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita 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 Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me ayudas A subir a un árbol Y me lees Las mejores historias Hermanita 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 Siempre conmigo Siempre conmigo Hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Música Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos Aprenderemos Lo más rápido posible Cantaremos Hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol Lo más rápido posible Que andaremos hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O N-G-O 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 Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo O-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O El pastelero B-I-N-G-O 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 Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jury Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jury Lane ¡Mami! Mami, mami, ángel del cielo Bonita e ingeniosa y un corazón de amor pleno Enséñame a hablar y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, mami, eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre, me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes Luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, 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 eres mi pilar Me proteges sin parar 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 Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me proteges sin parar Yo también estaré siempre para ti Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Bling, 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 bling Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola 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 La gente del autobús dice hola 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 Por la ciudad Papi 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 El futuro protege nuestras vidas. Planea las mejores vacaciones para todos. Papi, papi, nuestro guardián. Él cocina un montón. El mejor batido y un pastel fundido. Y cosas horneadas para todos. Papi, papi, nuestro guardián. Nos enseña un montón a andar en bicicleta, volar una cometa. Tiene cuentos para todos. Papi, papi, nuestro guardián. Organiza un montón. Un campamento, un lugar para dormir. Y en la granja nos suele perseguir. Familia de dedos. Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Papi quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mami quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Hermanito quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya. Otro día volverás. Hermanita quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Tiburón, bebé Tiburón, bebé Tiburón, bebé Tiburón, mamá Tiburón, mamá Tiburón, papá Tiburón, papá Tiburón, papá Tiburón, abuela Tiburón, abuela, tiburón, abuela A cazar, tiburón, a cazar A escapar, tiburón, a escapar Salvos ya, tiburón, salvos ya Se acabó, tiburón, se acabó Se acabó, tiburón, se acabó Se acabó, tiburón, se acabó Se acabó Hermanita Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Nos reímos sin preocuparnos, tampoco dudamos Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles, comiendo patatas Y cantando juntas las mejores nanas Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Siempre conmigo hasta el final Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también Poli tenía una muñeca Enferma Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre un libro! Abre un libro pequeño niño Leeres una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño Leeres una maravillosa guía En un libro encontrarás Personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño niño Leeres una maravillosa guía Abre un libro y puedes ser Todo lo que quieras ser Puedes ser un rey o una reina Puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro puedes volar Puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro pequeño niño ¡Abre un libro pequeño niño! Soy una tetera Soy una tetera pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Inclíname y échame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos 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 Música Vuelo en el espacio, camino en la luna ¿Y sabes qué más hago? Exploro galaxias ¡Eres astronauta! Llevo uniforme, lucho contra crímenes ¿Y sabes qué más hago? Salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas, cuido de la tierra ¿Y sabes qué más hago? Cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los juegos, rescato a todo el mundo ¿Y sabes qué más hago? Respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles y dulces tartas ¿Y sabes qué más hago? Hago donuts ¡Eres pastelero! La canción de los números 10 a 100 ¡Hola! ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 10 20 30 40 50 60 70 70 80 80 90 90 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez vamos a decirlos juntos ¿Listos? 10 20 30 40 50 60 70 80 80 40 90 90 50 ¡Bien! ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez vamos a probar algo un poco más difícil Vamos a contar hacia atrás ¿Preparados? 100 90 80 Sechenta, setenta, sesenta, cincuenta, cuarenta, treinta, veinte, diez ¡Muy bien hecho! Canción de los dulces Canción de los dulces Tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? Te quedan cuatro Tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? Te quedan tres ¿Cuántos me quedan? 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 ¿Cuántos me Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces, le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! ¡Te quedan dos! Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces, le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! ¡Hey, hey, ven y juega! ¡Hey, hey, ven y juega! Construiremos una casa, el papá de María está de vacaciones. ¡Hey, hey, ven y juega! ¡Hey, hey, ven y juega! Construiremos una casa, la mamá de María está de vacaciones. ¡Hey, hey, ven y juega! ¡Hey, hey, ven y juega! ¡Construiremos una casa, la hermana de María está de vacaciones! ¡Hey, hey, ven y juega! ¡Hey, hey, ven y juega! ¡Construiremos una casa, la hermana de María está de vacaciones! ¡Hey, hey, ven y juega! ¡Construiremos una casa, la pequeña María está de vacaciones! ¡Hey, hey, ven y juega! ¡La pelota de bingo ya no está! ¡Hasta la próxima! ¡Construiremos una casa, la hermana de María está de vacaciones! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! muy lejos. Bingo fue a recuperarla, recuperarla, recuperarla. Bingo fue a recuperarla para volver a jugar. Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada. Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba. Entonces yo fui a mirar, a mirar, a mirar. Entonces yo fui a mirar, mire todo el día. Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá. Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré. Bingo estaba solo y triste, solo y triste, solo y triste. Bingo estaba solo y triste sin su juguete favorito. Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta. Alguien llamó a la puerta y yo la abrí. Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota. Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol. Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota. Todos jugamos con la pelota, juntos los tres. Jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín. Con trabajo, un estante y una asada, y semillas plantadas en fila, y semillas plantadas en fila. Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín. Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín. Con mucho cuidado y lluvia, con mucho cuidado y lluvia, y semillas plantadas en fila. Y semillas plantadas en fila. Y semillas plantadas en fila. Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín. Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín. Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín. Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín. Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín. Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín. Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín. ¡Si fuera un rey! ¡Con un anillo de oro! ¡Ojalá fuera un rey! ¡Rey de todo! ¡Si fuera rey de Japón! ¡Haría todo lo que quiero! ¡Si fuera rey de Grecia! ¡Dibujaría una obra de arte! ¡Si fuera un rey! ¡Verdadero con un anillo de oro! ¡Cinco patitos! ¡Cinco patitos salieron a pasear! ¡Por la colina y más allá! ¡La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac! ¡Y solo a cuatro vio regresar! ¡Cuatro patitos salieron a pasear por la colina y más allá! ¡La mamá pata dijo cuac, 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 cuac! ¡Y solo a tres vio regresar! ¡Cinco patitos salieron a pasear por la colina y más allá! ¡Cinco patitos salieron a pasear por la colina y más allá! ¡La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac! ¡Y solo a dos vio regresar! ¡Cinco patitos salieron a pasear por la colina y más allá! ¡Cinco patitos salieron a pasear por la colina y más allá! Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón abuela, tú 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 A escapar tu tu ru tu ru A escapar tu tu ru tu ru A escapar tu tu ru tu ru A escapar Salvos ya tu tu ru tu ru Salvos ya tu tu ru tu ru Salvos ya tu tu ru tu ru Salvos ya Se acabó tu tu ru tu ru Se acabó tu tu ru tu ru Se acabó tu tu ru tu ru Se acabó Se acabó tu tu ru tu ru Se acabó tu tu ru tu ru Se acabó tu tu ru tu ru Se acabó This time, we're going to go a little faster. Are you ready? This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. This time, we're going to go a little bit. We're going to go a little bit. This time, we were going to go to casa. Cepilla tus dientes Después de comer Gentilmente Suavemente Después de comer Gentilmente Suavemente Después de comer Lava Bien tu cara Lávala muy bien Gentilmente Suavemente Lávala muy bien Gentilmente Suavemente Lávala muy bien Peina Peina Bien tu pelo Peinalo Muy bien Gentilmente Suavemente Peinalo Muy bien Comete la cena Para crecer bien Lentamente Lentamente Para crecer bien Lentamente 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 Para crecer bien Tómate Tómate la leche Tómate la leche Para crecer bien Lentamente Lentamente Para crecer bien Lentamente 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 Para crecer bien ¡Hermanito! Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me proteges sin parar. Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas y cantas conmigo haciendo ruido. Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me proteges sin parar. Contigo ando en bici, jugamos por la noche. Me compras todo lo que yo te pido. Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me proteges sin parar. Me cuidas siempre, esté donde esté. También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me proteges sin parar. Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí. Yo también estaré siempre para ti. Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Mamá Abuelo, a cazar tu turu tu turu, a cazar tu turu tu turu, a cazar tu turu tu turu, a cazar, a escapar tu turu tu turu, a escapar tu turu tu turu, a escapar, salvos ya tu turu tu turu, salvos ya tu turu tu turu, salvos ya tu turu tu turu, salvos ya, se acabó tu turu tu turu tu turu, a escapar, salvos ya tu turu tu turu, salvos ya tu turu tu turu, salvos ya, se acabó tu turu tu turu tu turu, a escapar, salvos ya tu turu tu turu, 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 salvos ya tu turu tu turu Se acabó, se acabó Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma, sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos, somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada, y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos 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 ¡Gracias! 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 Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Siete días de la semana ¡Gracias! 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 La semana comienza con el lunes Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana El tercer día es miércoles Y después es jueves Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes Hay siete días en una semana El fin de semana comienza con sábado Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Cinco bebés Cinco bebés se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama ¿Qué sueño tengo? Dijo el bebé Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, es de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, es de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, es de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, es de saber Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Baila conmigo Amigo, amigo, no seas tímido Sacude tus hombros, sacude tus hombros, baila conmigo, baila conmigo, pie derecho adelante, pie izquierdo atrás, es un baile de salsa, date la vuelta, date la vuelta, baila conmigo, baila conmigo, mano derecha arriba, mano izquierda abajo, es un baile de rumba. Manos en la cintura, manos en la cintura, baila conmigo, baila conmigo, gira y gira, gira y gira. Es un baile de chacha, golpea tus pies, golpea tus pies, baila conmigo, baila conmigo, golpea tus dos pies, tap, tap, tap. Es un baile de vals. ¡Tiburón bebé! Tiburón bebé zuru zuru, tiburón bebé zuru zuru bebé Tiburón mamá zururu zuru tiburón mamá Tiburón papá zururu tiburón papá zuru zuru Tiburón abuela tú zuru tiburon abuela constru rubála Tiburón, Abuelo, a cazar A escapar Salvos ya ¡Suscríbete al canal! 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 Solía necesitar a alguien que me lo leyera Prestaba atención y me lo imaginaba El poema es mi amigo, me ayuda a aprender Me ayuda a dormir cuando yo no sé Tengo muchos poemas en mi habitación Algunos con dibujos que leo yo Hago los dibujos, me hacen compañía Hago nuevos amigos importantes para mí El hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la trompeta ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Baila conmigo Pie derecho adelante Pie izquierdo atrás ¡Es un baile de salsa! Date la vuelta Date la vuelta Baila conmigo Baila conmigo Mano derecha arriba Mano izquierda abajo ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura Manos en la cintura Baila conmigo Baila conmigo Gira y gira Gira y gira ¡Es un baile de chacha! Golpea tus pies Golpea tus pies Baila conmigo Baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap Es un baile de vals Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses ¡Muchas y gira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses ¡Cuántos dedos! ¿Cuántos dedos en una mano? ¿Cuántos dedos en una mano? ¡Contemos todos juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuántos dedos en dos manos? ¿Cuántos dedos en dos manos? ¡Contemos todos juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? ¡Contemos todos juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¿Cuántos dedos en dos pies? 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 ¡Contemos todos juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, 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 pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Incy Wincy Araña Incy Wincy Araña Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió No, 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 no Incy Wincy Araña Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Los semáforos Estos son los semáforos 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 Esos son los semáforos Aprenderemos Los semáforos son de tres colores Tres colores Tres colores Los semáforos son de tres colores Aprenderemos Cuando veas el color rojo Color rojo Color rojo Cuando veas el color rojo Debes parar Cuando veas amarillo Amarillo, amarillo Cuando veas amarillo Debes esperar Cuando veas el color verde Color verde, color verde Cuando veas el color verde Debes ir Estos son los semáforos Semáforos, semáforos Esos son los semáforos Ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle Cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos ¡Somos felices! El pastelero Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Jewelry Pastelero, pastelero Pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Si con los culpas del héroe que vive en Jury Lane Tiburón bebé, turu turu Tiburón mamá, turu turu Tiburón papá, turu turu Tiburón papá, turu turu Tiburón abuelo, turu Tiburón abuelo, turu Tiburón abuelo, turu abuela Tiburón abuelo, turu Tiburón abuelo, turu Tiburón abuelo, turu abuelo A cazar, turu turu A cazar, turu turu A cazar, turu 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 A cazar A escapar, tuturu tuturu, a escapar Salvos ya, tuturu tuturu, salvos ya Se acabó, tuturu tuturu, se acabó Se acabó, tuturu tuturu, se acabó Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Mami Mami, mami, ángel del cielo Bonita, ingeniosa y un corazón de amor pleno Enseñame a hablar Y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, mami, eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre Me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Osito, osito, gírate Osito, osito, gírate Toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Osito, osito, di buenas noches Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes Luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici Contigo ando en bici Jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me proteges sin parar Yo también estaré siempre para ti. Yo también estaré siempre para ti. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh. Y en su granja tenía un gatito, ia, ia, oh. Con un miau para aquí, con un miau para allá, por todas partes, miau, miau, miau. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh. En su granja tenía un patito, ia, ia, oh. Con un cuac por aquí, con un cuac por allá, por todas partes, cuac, cuac, cuac. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh. Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato. Todas tan rojas y geniales, la maestra dijo, comer, comer, comer. Y solo quedaron cuatro manzanas, cuatro manzanas rojas estaban en mi plato. Todas tan rojas y geniales, la maestra dijo, comer, comer, comer. Y solo quedaron tres manzanas, tres manzanas rojas estaban en mi plato. Todas tan rojas y geniales, la maestra dijo, comer, comer, comer. Y solo quedaron dos manzanas, dos manzanas rojas estaban en mi plato. Todas tan rojas y geniales, la maestra dijo, comer, comer, comer. Y solo quedó una manzana. Una manzana roja estaba en mi plato. Todas tan rojas y geniales, la maestra dijo, comer, comer, comer. Y no quedó ni una manzana. Y no quedó ni una manzana. La pequeña Molly despertó feliz un día soleado. Fue a desayunar y luego saldrá a jugar. Fue al armario para coger un vestido. Pero su mamá vio el desorden de la habitación. Miró la habitación con una cara enfadada. No vas a salir y vas a recogerlo todo. Molly hizo la cama y fue a por la escoba. Ordenó las cosas y limpió la habitación. Molly fue a por su mochila y buscó la pelota. Buscó de arriba abajo pero no la encontró. Miró y la vio en el bloque muy arriba. Pero su mamá volvió y se quedó en shock. Miró la habitación con una cara enfadada. No vas a salir hasta que todo lo recoja. Molly recogió y todo lo guardó. Se despidió de su mamá y se fue a jugar. Este perrito Este perrito no tenía hogar. Este perrito se perdió. Este perrito tenía hambre. Este perrito no tenía nada. Este perrito lloró hui, hui, hui todo el día. Este perrito encontró familia. Este perrito sintió amor. Este perrito tenía comida. Este perrito se divirtió. Este perrito ladró guau, guau, guau. Todo el camino a casa. Este perrito tenía amigos. Este perrito tenía hogar. Este perrito tenía juguetes. Este perrito se divirtió. Este perrito no lloró más. Y ahora es feliz. ¡Despertar! Al despertar lávate la cara. Palalalalalalalalalalalala Y también hay que ordenar. Palalalalalalalalalala No olvides hacer la cama. Palalalalalalalala Como te enseño mamá. Palalalalalalalala Desayuna mucha fruta. Plátanos, naranjas y uvas. Vístete para la escuela. Lleva siempre la cartera. Palalalalalalalalalalalala No olvides sonreír. Palalalalalalalalalalalala Serás mucho más feliz. Palalalalalalalalalala Saluda a tus amiguitos. Palalalalalalalalalalalala Sé sincero y sé tú mismo. Palalalalalalalalalalalalalalalala Sé amable con los demás, en la escuela disfrutarás, aprender es tan genial, sé valiente y audaz Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín Con trabajo un estante y una asada, y semillas plantadas en fila, y semillas plantadas en fila Tengo un jardín Lleno de verde, como crece mi jardín Con una flor roja y energía solar, y semillas plantadas en fila, y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde, como crece mi jardín Con mucho cuidado y lluvia, y semillas plantadas en fila, y semillas plantadas en fila Colores del arcoiris Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos, oh qué sueño tan colorido Deslizándose sobre oro, mientras brillos se despliegan La, 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 la Si el naranja fuera un sol en el cielo, oh y rayos de sol Y flores amarillas florecen después de lluvias, la, 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 la Si el verde fuera la hierba de mi jardín, oh y un cielo azul brillante Si el indigo fuera un gran estanque, oh qué hermosa vista De pie a la tierra con violetas en mi mano, la, 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 la La, 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 la